Muy buenos días amigos, bienvenidos a Explainance, bienvenidos a Barcelona y bienvenidos a una nueva petición que os pongo por aquí, a ver si la encuentro donde la tengo, aquí. Bueno pues el amigo Alberto Brevu nos comenta, me gustaría que me hicieras un vuelo de Barcelona-Dublin con un 320 de Erlingus, con aproximación a la 28, a ser posible este vuelo te lo encarga Ignacy Vidal de Cambrils, muchas gracias y lo puedes hacer, un saludo. Pues nada, como te digo aquí Tocayo, nos ponemos a ello, casualmente, bueno casualmente no, ahora mismo he estado mirando en Flightradar24 y efectivamente están aterrizando por la 28, así es que vamos al lío. Libre A, Erlingus, estamos en la T2 que es de donde sale, él está en 105 y sin más, pues vamos a ponernos en marcha. Antes de nada, lo que vamos a hacer es, bueno voy a poner, a ir energizando el avión, vamos a batería, batería, external power y para no tardar tanto empezamos a alinear y vamos a cargar el avión. A ver si tengo por aquí esto es, tenemos Mopas 3 Quebec, Mopas A29, bueno la ruta ya lo veis que es bastante larga, llevamos 126 pasajeros payloads de 13,1 y 8,8 de combustible, que esto lo transcribimos aquí. Ponemos el combustible, 8,8, lo escribimos, lo podemos escribir si queremos, 8,800 y seteamos, pasajeros, pues lo mismo, son 126 y le damos a set. Esto nos hace un Zero Full Weight de 52,85, si lo veis aquí, 52,85 y el Zero Full Weight que llevamos es 54,4, o sea que nos hacen falta, nos hacen falta 1600 kilitos. Vale, nos venimos para acá, al cargo que tenemos le metemos 1600, 2600 kilos, 54,4, si señor, muy bien, vale, pues esto estaría. Entonces ahora ya sí que vamos a empezar a comprobar que esté todo en orden, todo en orden porque os cuento, este avión le tengo puesto para los que os guste Airbus, el Flight Factor, particularmente en Settings, perdón, en States, si ponéis, marcáis esto, Restore Laser Craft State, el avión se queda exactamente tal cual lo dejasteis. Si, pues eso, si la aviónica está apagada, si las radios están apagadas, os las vais a encontrar apagadas, vale, esto está bien para que hagamos lo que hacen todas las tripulaciones. Cuando se montan en el avión, lo primero que hacen es verificar que todos los indicadores, todos los conmutadores, todos los pulsadores están en su sitio, vale, comproban que la tripulación anterior no los haya descolocado. Así que a mí particularmente en esta avión ya que lo permite, pues sí que me gusta. Vale, vamos a ver, verificamos que todo está en su sitio, en su sitio, en su sitio, en su sitio, vale, las temperaturas están. Ponemos luces, ponemos no smoking, armamos las luces y los seatbelts de momento los dejamos, vale, esto parece que está todo en su sitio. Si os fijáis esto, los spoilers están armados, los quitamos. Eso es. Verificamos que el starter está en off, que el paso está, bueno, que el arrancador está todo apagado, el ignition en start, el parking brake que está puesto, los flaps que están arriba y los gases que están atrás. Encendemos avión, o aviónica, encendemos radio 1 y radio 2, vale, esto lo haríamos siempre. Fuego 1, correcto. Fuego 2, correcto. Y fuego del APU. Vamos a dar las instrucciones, correcto. Echamos un vistazo a todos los indicadores luminosos. Impulsadores, que se enciende todo lo que se tiene que encender, perfecto. Muy bien. Bueno, pues esto estaría. Vamos a poner bombas, 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 bombas de combustible. Y como ya hemos comprobado que todo esto está correcto, pues nos vamos a centrar en... Vamos a verificar el ATIS de Barcelona, 3, 3, 0. Despegamos por la 2, 5 izquierda, variable, tal. Menos 2, 6 grados y 1028. 1028. Esto está correcto. Oxígeno, bueno, pues estaría por aquí. Comprobamos que funciona. Perfecto. Vamos a poner los datos. Init. Madre mía, qué ruta. Es enorme, o sea... No es que yo lo diga, pero... Madre mía. Cacho de ruta. Bueno, level EIDW. EIDW. IRLANDA. A Dublín. Vale. El alternativo nos vamos a ir a Cork, que es ECO INDIA CHARLIE KILO. ECO INDIA CHARLIE KILO. Vamos a poner aquí mi nombre, nuevamente. El costo index que tenemos es de 33. Y el crucero que vamos a llevar es de 2, 4, 3, 6, 0. 3, 8, 0. Perdón. 3, 8, 0. Vale. Nos ponemos aquí. Le damos a SET. Eso es. Y ya empezamos el boarding. El flight plan. Entonces salimos de la 2, 5 izquierda. Y hacemos la LOTOS 3 Quebec. MOPAS, perdón. MOPAS 3 Quebec. MOPAS 3 Quebec. Insertamos. Nos vamos a MOPAS. Y empezamos a meter aquí aerovías A29. Apernovenber 8, 6, 3. Apernovenber 8, 6, 3. Apernovenber 110. Apernovenber 110. Apertango 183. Apernovenber 4, 90. Apernovenber 4, 90. Tela, eh. Apernovenber 8, 6, 4. Apernovenber 26. Mike 17. Hasta Battery. Vale. E insertamos. Ya tenemos toda la ruta. Vale. Una vez que lleguemos a Battery. Os pongo las cartas de llegada. El aeropuerto lo tenemos aquí Una vez que lleguemos a Batri vamos a hacer la Batri 1 Lima Que consiste en Batri, Sorin, Signa, bla 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 De Batri, lo vamos viendo Tenemos que estar a 7000 pies en Sorin Recordad en las cartas de Navigraf Línea azul, línea azul El número medio significa que no tenemos que estar ni por debajo ni por encima A ese número, a ese nivel de vuelo Es decir, tenemos que hacer todo el arco este a 7000 pies Hasta llegar a Delta Whisky 706 Que iremos por izquierda directos a Sopep Y en Sopep tenemos que estar por encima de 3000 pies Vamos a ver si coincide Sopep, Lapmo, más de 3000 pies Y nudos, 180 Y una vez que lleguemos a Lapmo Cambiamos a la aproximación que la tenemos aquí Y nos marcamos una ILS Tan ricamente Bueno, pues esto está Entonces, quedamos que hacemos la ILS de la 2.8 Y hacemos la Batri 1 Lima Venga, pues Vamos aquí Arrival ILS 2.8 No lo he visto Ah, joder aquí ILS de la 2.8 Battery 1 Lima Vía Lapmo Insertamos Y esto estaría End of plan Y vamos a ver con el plan de vuelo alternativo Olono y Tismo A ver Olono Olono, perdón, con N Y Tismo E insertamos Quitamos la discontinuidad Y nos lleva a Cork Perfectísimo Perfectísimo Vale, pues Vamos con las Performance Las Performance Tengo por ahí la calculadora Aquí está Tengo por aquí la calculadora Voy a quitar esto Y vamos a poner aquí el EBL 1028 1, 1, 1, 1 El peso 50 El peso El gross weight Menos 263.000 kilos El MAC 23,6 Vale, 2, 5 izquierda A full Y calculamos 43, 43, 43 44 Y 68 De flex Vale Perfecto 143 143 144 Vamos a poner 154 V2 más 10 Esto es 1, 1 Flaps 1 Up 1, 1 De trim 68 De flex Y Señoras y señores Esto Lo tenemos Vamos con el APU Que nos vamos ya mismo Lo primero que vamos a hacer Es cerrarmos las puertas El combustible Que se vaya GPU De momento Lo ponemos Sitbelts On Puertas cerradas Ground handling Driveway Please Anda que bueno Tenemos ahí un coche de la policía Ambulancias Señaleros No sé si me había fijado Alguna vez La verdad Ya está el APU ahí funcionando Available En APU Available Ponemos Ponemos APU Estar Standard power Fuera Y esto Fuera Meter pushback Empezamos el retroceso Por favor Por favor Muéstrame Donde quieren ir Pues mira Vamos a hacerlo bien Metra es aquí Metra es aquí Metra es aquí Y aquí Tierra copy El remercador está en camino Mientras tanto Vamos a hacer las checklists Por cierto Vamos a poner la hidráulica PFD PFD Esto está Esto está Esto está Esto está Lo tenemos Lo tenemos Parking break Esto está Frequencies Set Ficar Rical button Landing gear Flydirector Bien Todas puertas Están cerradas Preparados para conectar Ok Vamos a poner ya 380 De final Esto es para poner los ángulos El ángulo Ese ángulo que vemos Muchas veces En descenso Ya nos vamos Pues venga Vamos con la beacon Y nos vamos Para atrás Ok Por aquí No vamos a tener Mucha prisa Los motores Porque Tenemos un taxi Largo 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 Vale FMG Esto lo tenemos Esto lo hemos hecho Ya todo Correcto Aunque no lo he visto Pero está Todo cerrado Vale Pushbound Engine Start Push Start Clearance Ground Communication Right Side Verify Clear Yemos Selected Mission Start Engine Master 2 On Voy a poner Ya esto Mientras tanto Eso es Bueno Rodar Como siempre Es súper fácil ¿Veis hasta Recta? Hasta el fondo Hasta el fondo A la izquierda Y despegamos Pushbound Tach 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 Vamos con el 1. Veamos que además el coche es la Picasso, la C4, jejeje, es bastante actual, qué chulada. Bueno, pues el 1 está arrancado también. Pues sí, lo vamos a poner APU Lead y APU Master off. El mismo selector. Vale, venga, vamos a quitar el mismo selector. Vamos a poner, armamos Autothrottle, ponemos al máximo. Eso es. Más cositas. Puestos. Que tenemos muy poca temperatura, que sí es cierto que no hay mucha humedad, pero bueno, para evitar los problemas. Spoilers armados. Flap Set. Air Rider Trill Zero. Flight Controls. Check. Vamos con ello. Operación completada. Active freno de estacionamiento. Parking Break Set. Full left. Full right. Neutral. Full up. Full down. Neutral. Rudder right. Rudder right. Neutral. Hecho. Fog委員. ¿Coño? Esto. No sé si no va a funcionar aquí el track A ver Muchas gracias, hombre En cuanto te vayas Ahí estamos Hecho Ahí está, gracias Vámonos Bueno, os dejo esto un poquito acelerado Porque el taxi tampoco es que tenga mayor historia Y nos vemos en nada, un minutito Hasta ahora Y nos vemos en el próximo video Bueno, pues estamos ya en kilo 2 Así es que vamos a prepararnos Que nos vamos Cambiamos aquí la cámara Y vamos a ver los checklists Que es lo que nos dicen El taxi, esto estaba Lo tenemos Nos falta hacer aquí el takeoff config Correcto todo Y el before takeoff Y el before takeoff Ticas en mismo selector Vale, eso lo vamos a hacer ahora Cuando estemos ya parados Vamos a entrar por golf 2 Venga, pues vamos al lío Venga, pues vamos al lío Todo lo tenemos Y esto está Y esto está Van flex Esa es una runway Van flex, esa es una runway New one, rotate Positive line Get up 500 pies Vámonos por la izquierda Ya sabéis que la mayoría De las salidas De la 2-5 Izquierda Son así Subimos 500 pies Y rápidamente Libramos la zona por izquierda Y nos vamos al mar Lever climb Climb throttle Bajamos morro Flaps arriba Nos vamos por la derecha Ponemos piloto automático Y que se encargue ya el avión Y seguimos Con el after takeoff Spoiler Desarmado Engine Most selection required Taxi light off Engine awareness Isas required Taxi light off Engine Venga Las runway turnoff Las vamos a quitar El antihielo de momento Lo ponemos Lo dejamos puesto Mejor dicho Hasta que nos subamos Un poquito más No tengo vista Para el crucero Ah, esta Uy, qué chula Qué chulada QnH Standard set Y poco más Vamos a tener que hacer Por aquí ya Ahora ya Vamos a tener Un momento de relax Durante todo el crucero Qué bonito Mar de nubes Qué bonito Bueno, pues para que no se haga Un vuelo muy, 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 muy largo Lo vamos a dejar por aquí Y nos vemos ya Cuando estemos llegando A Dublín Si hubiese algo relevante Lo ponemos Y si no Dos minutitos de musiquita Venga Un saludo Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues ya estamos prácticamente llegando, fijaros ya tenemos señal del ILS, estamos llegando a 3000 pies, 3700 ahora mismo. Las luces del Andi las voy a poner, pero no sé, un pijo. Todo esto lo tengo, no sé que he tocado. Aquí. Armado, 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 perfecto. Bueno, pues vamos a armar el Approach y telita lo que tenemos aquí montado, joder. Bueno, pues para ser más exactos, 240, 15 nudos con rachas de 29, 210, variable 210270, 10 kilómetros de visibilidad. Y cuando estamos por abajo de las nubes está lloviendo, tenemos algunas nubes a 1200 y un techo a 1800 y otro broken a 5000. Es decir, es decir, que estamos entre este y este ahora mismo, temperatura 11 y punto rocío 0.8. Voy a poner los antihielos por si las moscas. Y además, el Ignition and Start, que no me fío. Vale. El Approach está activado. Sí. Y tenemos 132 de velocidad. Vale, perfecto. Primer punto de flap. Tren abajo. No se ve una mierda. Creo que por ahí se ve algo. Flaps 3. Uf. Verás como se tambalea la franja de velocidad. Venga, seguimos reduciendo. Full flap. Y vamos con las checklists. Esto lo tenemos. Lighting tables, todo, stereo lights, landing system, pressurization, mecanistarus. Perfecto. Landing taxi, miss approach, altitude set, spoiler set. Pues, bueno, la miss approach es 5.000. Vale, Dublín, que debe de estar allí ya. Landing, no blue. Y el after landing lo dejamos ahí. Y el after landing lo dejamos ahí. Outer marker, vamos a quitar piloto automático. Y lo llevamos nosotros, que si no me aburro. Bueno, yo no sé vosotros, pero la pista no la veo toda. Ah, sí, sí, ya veo las luces. Ya veo las luces ahí. El papi. 1,000. 1,000. 1,000. 1,000. Venga A ver si los gases se desconectan yo solo Yo no lo voy a tocar Bueno, sí No me lo voy a jugar Ahí va, qué hachazo Cuando estemos ya casi tocando Sí, voy a tirar para atrás Hostia, qué hachazo Se está pegando el aire Ya lo sé, hijo, ya Landing Vean que así vamos, perfecto Que no nos pegue un hachazo Por favor Oiga, fijaos, mirad Mirad como se ha ido para arriba Caga la leche Venga 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 Butter Bueno, no ha salido tan mal Pero no me gusta nada el efecto suelo que ha hecho No me ha gustado Nada, nada, nada Bueno, pues esto de momento está Vamos a ver, quitamos aquí Quitamos aquí Y vamos a ir haciendo la lista de After Landing Spoilers Vale, plegados Anymode selector En normal Está en normal Flapshap transponder En stand-by Break temperature Nada Vamos a poner Break fan por si acaso Pero vamos, está bien Stereo lights off APU star APU Y vamos a ver por dónde vamos a rodar Por cierto Estamos aquí en Bravo 6 Nos vamos a ir Yo creo que hasta Vamos a quedarnos por aquí En el 318 Entonces Rodamos por Bravo Alfa Juliet Al Novenber Al 318 Vale, me lo pongo por aquí Y enseguida nos vemos Hasta ahora Hasta ahora Venga, pues ya estamos prácticamente llegando Lo que no me cuadra es el 306 No coincide Con la carta Es decir que este escenario Lo tengo totalmente desactualizado Tengo que mirar a ver si salió una actualización Porque luego no los miro nunca Eso es, vamos para allá Quitamos ya las luces de taxi Y a ver el señalero ¿Qué nos dice? Vaya hombre Bueno, pues así te vas a quedar Macho Veamos como mueve el avión El viento Al oro ¿Cómo mueve el viento el avión? A ver si quita Flipante Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No nos va a poner El finger Pero eso va a quedar así Bueno, esto lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Joder, ¿cómo se mueve? No sé si lo dais, ¿lo veis? Es impresionante Quitamos it Y esto se acabó Así es que nada Alberto Ignasi Lo vamos a dejar por aquí Y como siempre Digo Espero que os haya gustado Y bueno Pues nos vemos en el siguiente Al resto Si os ha gustado Un like Y si no lo habéis hecho todavía Suscribiros al canal Que todavía estáis a tiempo Y nos vemos en el siguiente vuelo Chao, chao Chao